Biblioteca Nacional del Perú Bienvenidos a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico documental. En 1910, un joven José de la Riva Güero Yosma, bisnieto del primer presidente del Perú con el mismo nombre, publicó su tesis doctoral en letras con el título La Historia en el Perú. Esta obra se convirtió en una de las precursoras de la historiografía en nuestro país. En este episodio, conoceremos más sobre los aportes de José de la Riva Güero a esta disciplina histórica, a través de este libro fundamental de su producción académica. Aquí inicia Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Nuestra Memoria, Nuestra Historia José de la Riva Güero Yosma fue un historiador y jurista peruano que nació el 26 de febrero de 1885. Desde muy joven, se dedicó a la investigación y a sus cortos 20 años, obtuvo el grado de bachiller en letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su tesis Carácter de la Literatura del Perú Independiente. Solo cinco años después, presenta La Historia en el Perú, que se convirtió en una de las precursoras de la historiografía en nuestro país. Pero, ¿qué es la historiografía? El historiador César Puerta, docente titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profundiza en este concepto. La historiografía se puede entender desde dos acepciones. Por un lado, la historiografía viene a ser el conjunto de libros de historia que abordan una etapa, un tema, un determinado país, por ejemplo. En ese sentido, la historiografía es casi sinónimo de historia como disciplina, como ciencia. Y hay una segunda acepción en la cual se entiende como historiografía el estudio, el análisis, la evaluación o la crítica que se hace a esos libros de historia. En ese sentido, también muchas veces se habla de la historia de la historiografía. Entonces, hay de alguna forma esas dos acepciones, esos dos sentidos respecto a lo que es la historiografía. Ahora, ¿por qué es importante la historiografía? Fundamentalmente porque nos permite evaluar el contexto, el origen y sobre todo la importancia que tienen las producciones de los historiadores, que en este caso son los libros de historia. Es decir, saber por qué determinados libros, precisamente a pesar del tiempo que han transcurrido, tienen importancia y por qué, digamos, esos libros justamente surgen en determinados contextos o por qué, digamos, esos autores justamente abordaron esas temáticas. Entonces, la historiografía en ese sentido es un análisis muy importante para poder entender el valor que tiene la historia en cuanto a una forma del conocimiento acerca del pasado. Riva Güero Yosma formó parte de una generación de historiadores que fueron referentes durante la primera mitad del siglo XX, junto a Raúl Porras Barnechea y Luis Enrique Valcárcel, quienes reflexionaron sobre cómo es y debería ser la identidad en nuestro país. Y esta obra se circunscribe en esta búsqueda. El profesor César Puerta nos comenta. César Puerta. El libro de Riva Güero es un libro que, de alguna manera, yo voy a hacer aquí un ejercicio de didáctica. Tiene como dos grandes temas, en realidad. Un tema viene a ser una evaluación y una crítica de lo que los historiadores anteriores a Riva Güero han escrito. Es decir, cómo esos historiadores han entendido el pasado peruano, cómo esos historiadores conciben el tiempo, dónde esos historiadores, digamos, plantean que, por ejemplo, se encuentran los grandes problemas del país en el pasado y dónde también se pueden encontrar aquellos elementos que, de alguna manera, nos pueden dar a los peruanos en el pasado ciertos vínculos, digamos, de identidad. Este, digamos, es como un gran tema que subyace al libro. Es decir, es una evaluación crítica de las historias que, anteriormente, a él se habían escrito. Sobre lo cual, además, tiene una visión, de alguna manera, pesimista. Porque, de alguna forma, lo que él dice es, no se han escrito grandes historias interpretativas, no se ha escrito una gran historia nacional. Lo que se ha escrito, fundamentalmente, son grandes narrativas, o, por otro lado, se han escrito trabajos muy específicos, digamos, a manera casi de monografía. Pero no existe, digamos, una especie de gran historia del Perú. Ahora, hay que decir que, en realidad, eso también él lo está diciendo, porque los historiadores que él analiza son historiadores, fundamentalmente, peruanos. Pero, como sabemos, en realidad, ya en el siglo XIX, un historiador español como Sebastián Lorente, ya había escrito, digamos, una obra, más o menos, con esa característica. Y el otro gran tema que subyace a la obra de Rivaguero es, justamente, a partir de analizar algunos momentos, algunos temas, algunos hechos históricos de nuestro pasado, trata de encontrar dónde puede radicar esos elementos comunes que nos dan, en este caso, identidad a los peruanos. Y la lectura que él hace, un poco la conclusión a la cual llega, es que la época colonial es el momento en el cual se construye la identidad del país. Por lo tanto, y ahí viene una de las grandes novedades, digamos, del libro de Rivaguero, en realidad, el Perú es anterior a la independencia. Y en el sentido de que, para los historiadores, por ejemplo, del siglo XIX, la independencia era el punto o el hito fundacional del país. Eso, por ejemplo, es algo que Rivaguero cuestiona, ¿no? Para decirlo de alguna manera, también didácticamente, para Rivaguero, el Perú, en realidad, antecede a la independencia, ¿no? Y es obvio que también para Rivaguero, todavía, digamos, es un proceso inconcluso, ¿no? Digamos, el futuro todavía, digamos, es el campo en el cual se va a consolidar, o se debería consolidar, en este caso, el país, ¿no? La historia en el Perú presenta una amplia variedad de autores y obras escritas por peruanos, pero estudia a profundidad a las figuras más representativas de cada época. Para el periodo prehispánico, el autor estudia la producción del Inca Garcilaso de la Vega, sobre el Virreinato, en la de Pedro Peralta Barnuevo, y del proceso de independencia, desde lo escrito por Mariano Felipe Paz Soldán. Finalmente, profundiza en los textos de Manuel de Mendiburu, para explorar las dos últimas etapas. Cuando esta tesis vio la luz, muchos intelectuales de la época elogiaron su aporte, debido a que se resalta la historia como un medio para entender la realidad, y por ende, el presente. César Puerta Yo creo que hasta el día de hoy, sigue siendo considerado uno de los grandes libros de la historia del Perú. Por diversas razones, y muchas razones, digamos, en su momento, han tenido más fuerza que en otras, ¿no? O sea, particularmente, creo que lo primero, es que efectivamente, más allá del tiempo transcurrido, más allá incluso de la evaluación que se pueda hacer acerca de si sus ideas siguen siendo todavía válidas, yo creo que el libro de Rivabro sigue siendo uno de los grandes libros producidos en el Perú. Y lo digo en general, ni siquiera he dicho uno de los grandes libros de historia. Es uno de los grandes libros escritos en el Perú. En segundo lugar, es el primer libro escrito en el cual se hace una crítica y un balance sistemático de la labor y de la obra de los grandes historiadores que precedieron a la época de Rivabro. Por eso es que algunos lo consideran a él como el iniciador de los estudios historiográficos. O, para decirlo de otra manera, en mis palabras, como el primero que hace una historia de la historiografía. Es algo que, por ejemplo, Alberto Flores Galindo, de alguna manera, resaltaba en un artículo muy conocido, digamos, de fines del siglo pasado. Y en tercer lugar, yo creo que la obra de de Rivabruero, en su momento, tuvo mucho impacto. Por un lado, porque era una obra escrita, pues, por alguien muy joven. Era una obra que, de alguna manera, era muy diferente a lo que se había escrito hasta ese momento. De alguna manera, sacudía un poco las imágenes que se tenían sobre la historia peruana. Sacudía, de alguna manera, las concepciones conservadoras que en esos momentos los historiadores de fines del XIX e inicios del XX tenían. Y esa frescura, de alguna manera, dio en su momento un gran impacto que trajo como consecuencia que Rivabruero fuera considerado, tal vez, no solamente un gran intelectual desde muy temprano, sino además alguien que podía proyectarse políticamente. En una época, recuerden, que estamos en la época de la República Aristocrática, tan marcada, digamos, por las contradicciones del país y tan en la búsqueda, justamente, de líderes que pudieran, de alguna manera, transformar esa situación para bien, obviamente. Y yo creo que también la obra de Rivabruero es importante, y eso lo han señalado varios analistas, porque él, de alguna manera, en la parte final del libro, en el epílogo del libro, él hace algo que era poco frecuente también entre los historiadores, que es tratar de abogar porque en el futuro los historiadores peruanos construyan una historia o una historiografía, sería mejor decirlo, una historiografía nacionalista. Es decir, que los historiadores, justamente, rebasen esas historias narrativas, monográficas, puntuales, parciales, y se den a la tarea de construir obras mucho más globales, diríamos hoy día, mucho más interpretativas, que, de alguna manera, serían útiles, justamente, para ese proyecto del Perú como colectividad. Entonces, hay ahí, digamos, una reflexión y un planteamiento en torno, lo voy a decir de alguna manera, a la utilidad que debería tener la historia como disciplina. El tiraje de esta primera edición no superó los 250 ejemplares. Además, no llegaron a las librerías, porque fueron entregados directamente a bibliotecas, maestros, discípulos, y amigos del autor en el Perú y en el extranjero. Destacan entre ellos, Ricardo Palma, José Toribio Polo, Javier Prado, Víctor Andrés Belaunde, Francisco García Calderón y Pablo Patrón, quienes se sumaron a los elogios para esta obra. La Biblioteca Nacional del Perú conserva algunos ejemplares de esta obra, tres de ellos dentro de las colecciones particulares de Manuel Cisneros, Luis Alaiza Paz Soldán y Ricardo Bustamante, las cuales, actualmente, forman parte de nuestro catálogo. La historia en el Perú de José de la Riva Agüero Yosma puede ser consultada en la sede San Borja de nuestra institución. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.